¡Wow! ¡Wow! ¡Man! ¡Eres tú! ¡Y te ves estupendo! El rojo sí que te queda de límite. Ya no está. Por ahora. Pero las emociones intensas harán que vuelva a... ¡Au! ¡Abi! ¿Pero qué haces? Como que me siento... diferente. ¡Abi! ¡Golpea! ¡Oh! No puede ser. Sigo tranquila. Debe haber algo en ustedes que... ...neutraliza al panda. ¡Oh! Es nuestro amor. Como una suave y tibia manta. Sí. Eso significa que volveré a mi recámara. ¡Ah! ¡Tendré mi vida de vuelta! ¡No! ¡Algo mejor! ¡Iremos a ver a Ford Down! ¡Sí! Es nuestra única oportunidad de ir juntas a verlos. Les diremos a nuestros padres esta noche. Nos van a escuchar. ¡Sí! ¿Le entras o no? ¡Pero no le diré eso a mi mamá! ¡Soy una bomba gigantesca de tiempo! ¡Pero fabuloso! ¡Y tú tienes el control ahora! ¡Solo demuéstraselo! ¡Y tendrá que dejarte ir! ¡Es ella! ¡Es mejor que se vayan! ¡Pero! ¡Sin peros, Mir! ¡De por si no le agrada bastante! ¡¿No le agrado?! ¡Las llamo luego! ¡Lo prometo! ¡Presenta, nena! ¿Todo está en orden? Quería escuchar un... ¡Mamá! ¡Logré un avance! ¿Te muestro? ¡Logré un avance! ¡Logré un avance! SSQ �도